Hoy por la mañana dialogamos con Claudio Plojer con respecto a la situación que vienen viviendo en el transcurso de este año. En dos oportunidades, vándalos provocaron destrozos. En principio, en el negocio, en la farmacia, que está ubicada en la avenida Libertador, intersección Calle Entre Ríos, rompieron totalmente un cartel publicitario. Quedaron grabados a través de la cámara de seguridad que dispone Claudio Plojer en su propiedad. Y este último fin de semana arrojaron una piedra de importante dimensión con el propósito claro de destruir uno de los vidrios. La situación preocupa y esto nos dijo Claudio Plojer, propietario de la farmacia, que nos relata la situación que vivió. Sí, el 25 de febrero de este año, un grupito que creo que venía del boliche, de un local bailable, cuando salían a las 5 de la mañana rompieron el cartel de la farmacia, que la propiedad es mi señora, Farmacia Santa Lucía, y es la tercera vez que se rompe ese cartel. Así que con ella optamos directamente de sacarlo. Fue un acto vandálico, creo que con un cuchillo cortaron todo el cartel y bueno. Y creo que también a un colega de ella también le pasó lo mismo, o sea que se rompe lo que se puede sobre la avenida, con el solo hecho de causar daño. Y bueno, y ahora este domingo a las 20.55, por lo que vemos ahí en las cámaras, dos chicos que se acercan, pasan la avenida Libertador y se quedan ahí en la esquina de la librería San José, y después se van hacia la Caliente Río, hacia la Paraguay. Ya se ve que tenían piedra en los bolsillos y directamente van hacia el frente de mi casa, que tiene un ventanal grande, y arrojan una piedra grande. Y no son chicos chicos, digamos, son adolescentes, o sea que tienen responsabilidades también. Los chicos y sus padres también. Porque a esa hora yo creo que un chico que va a la escuela el día siguiente debería estar por lo menos en su casa, debería estar alistándose para ir a la escuela el otro día, haber cenado o preparando sus útiles para estudiar. ¿Qué hace un chico a esa hora, un domingo? Está bien que no era muy tarde, pero ya ahí creo que hay responsabilidades también de los padres. Y esta vez fueron dos chicos, que uno de ellos usaba gorrita con visera y capucha, y el otro chico tenía otro gorrito. Bueno, las cámaras no son de tanta definición como para identificar, aparte ellos estaban con los rostros cubiertos, digamos. O sea, es una inversión grande que uno hace cuando coloca cámaras. Y justamente eso, por los actos vandálicos, ¿sí? O sea, carteles, rotura de todo lo que es el frente de la farmacia, las plantas que uno se encarga de plantar, y bueno, por una cuestión de seguridad en general. Enfrente también hubo hechos, digamos, vandálicos que, bueno, no llegaron a mayores, pero son hechos, digamos, que las cámaras hoy en día parece que un poco de seguridad te dan. Mira, como a nosotros ya esto sucedió, es como que medio que uno se acostumbra, y no es normal que uno se acostumbra a estas cosas, digamos. Como nos pasó a nosotros, pero hay un montón de vecinos y gente, sobre todo acá de la avenida, y que ha sufrido algún tipo de hechos de este tipo. Yo lo que quiero es que sepamos bien de que no es solamente el hecho de tirar una piedra, es las consecuencias, no medir las consecuencias de lo que va a pasar. Hace un tiempo atrás atendí a un chico, un bebé, que la mamá le tenía en brazos, y un señor le tiró una piedra, y el chico tuvo cuando seis, siete puntos en la... Entonces yo digo, ¿tirar la piedra para qué? Para lastimar, para dañar, o sea, no se miden las consecuencias. Así que creo que entre todos nos tenemos que cuidar, porque indudablemente hay sectores que están enfermos, sociedad enferma, que acá hay que aprender a ser buenos ciudadanos, y como padres también tenemos que ser responsables, y las instituciones también deberían participar. Sobre todo las instituciones educativas. El año que viene acá va a haber un evento importante, el futsal. Entonces ya tendríamos que estar trabajando con el área de los jóvenes y grandes también, a ver cómo nos vamos a comportar en el estadio. En el estadio y alrededores. Nosotros hablamos de que vamos a ser una hermosa ciudad, una hermosa ciudad, plantamos florcitas en el trato, pero también tenemos que saber que hay normas de convivencia, cada vez hay más gente y tenemos que comportarnos adecuadamente. Entonces la hermosa ciudad, que hay más gente. Y ya está.